Este miércoles 25 de enero inició el proyecto de elaboración de compostaje en el recinto 8 de septiembre proyecto que tiene como base la materia orgánica recogida en el canto Esta materia orgánica es recolectada en la ciudad de Puerto Rico y en los recintos como es la 29 de septiembre, la abundancia, Puerto Rico y la traemos acá y estamos haciendo el manejo Esta materia orgánica que ustedes observan tiene exactamente 8 días y en 8 días ustedes pueden observar la cantidad de microorganismos que están inoculando la materia orgánica miren ustedes, todo esto es microorganismo vean ustedes, miren los microorganismos como están presentes Esto consiste en que los microorganismos deficientes descomponen la materia orgánica y la transforman en abono, mejorando notablemente el suelo Gracias, gracias aquí a los colaboradores que son justamente la comunidad que es una comunidad de personas nativas del sector que estamos llevando adelante el proyecto del manejo de la materia orgánica La ciudadanía comenta los beneficios económicos que se tiene trabajando con este tipo de productos Gracias también a la señora alcaldesa, al señor concejal Víctor Mieles quienes están de la mano con nosotros porque ellos son los que nos han enviado un técnico para acá para que nosotros podamos saber y manejar la basura y con esto organizar un abono que se denomina Bocachi y para que vaya a nuestras plantaciones Esto es un beneficio, o sea, también es para el bolsillo de nosotros los del campo que manejamos las tierras porque esto en vez de estar quebrándonos las costillas estamos trabajando para comprar el abono químico nosotros mismos trabajamos aquí suavemente y lo podemos preparar el abono para cubrir las plantas de cacao o toda clase de sembrío que tenemos aquí en la zona La tarde de ayer se eligió también a la directiva que coordinará el proyecto en el recinto seguimos trabajando por el puerto Quito que amamos Gracias Gracias Gracias